La disco está full y las gatas están perreando En una esquina hay estatus con las paisanas jangueando Veo que te gusta el peluque, como en tu cuerpo brillan las luces Te miro a los ojos, tú me seducen Entonces conmigo bailas peluque, bailas peluque Bailas peluque Bailas peluque Conmigo oro en la disco, llegamos y pedimos un par de cerveza Veis tremenda muñeca, y si me entras tremendo Y si tu movimiento te me traje loco, que me traje loco Así como lo haces, vamos, el peluque Bailas 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 peluque Suavecí, 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 suavecí Bailas peluque Bailas peluque